El gobernador electo Javier May Rodríguez continúa con los nombramientos de las personas que lo acompañarán en su mandato en diversas subsecretarías, con lo cual completar su gabinete constitucional y estar listo para entrar en funciones el próximo 1 de diciembre. Este jueves comenzó con el nombramiento de Armando Pulido Pardo, quien será el próximo titular del Instituto de Protección Civil del Estado. En la Secretaría de Bienestar con Mayra Paloma López Hidalgo se integrarán Jimena Cárdenas como subsecretaria de Bienestar e Inclusión, Julio César Jerónimo como subsecretario de Desarrollo Rural y Pueblos Indígenas y Fabiola Méndez en la Coordinación General de Centros Integradores. También designó a Norma Araceli Arángoren Rosique como la persona que se hará cargo de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a Gary Leonardo Arjona Rodríguez, quien será el Subsecretario de Desarrollo Energético Sostenible. Ambos estarán en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con Sheila Guadalupe Cadena Nieto. Salvador Manrique Priego será Subsecretario de Desarrollo y Promoción Cultural y Carla Alejandro Garrido Pereira será Subsecretaria de Formación y Fomento de las Artes y la Cultura.